Hola, ¿servicio a los teléfonos? Sí, en Rivadavia. ¿Dónde? Rivadavia. Mi obligado, va al centro. Dale, gracias. Vamos, ya lo conseguí. Mi nombre es Marcelo, trabajo de delivery en la ciudad de Río Grande, en cualquier horario, durante todo el día, también en la noche. Entonces, surgió la posibilidad de atender negocios donde se rompía, digamos, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Y lo hicimos, sí, trabajamos. Durante toda la madrugada nos indicaban que teníamos que asistir a determinados lugares. Y bueno, nosotros llevábamos, íbamos y nos entregaban en bolsas negras. Después, el dueño del negocio llegaba, te dejaba la bebida dentro del vehículo y vos ibas, la entregabas y cobrabas el envío solamente. No te contrataba nada. Tampoco en el negocio se iba y compraba, pero cobrabas, era menor, no yo. ¿Pedían el dueño ahí? No, no, no. No, no, nada. Estamos trabajando todos los fines de semana. Generalmente son es donde los vecinos de la ciudad, los jóvenes por ahí, pretenden comprar alcohol fuera del horario permitido. Nosotros necesitamos siempre la colaboración del personal policial para este tipo de contravenciones. Y es necesaria la presencia de ellos para poder hacer el decomiso de la mercadería y la posterior cruzada de los comercios. Estamos exactamente en Obligado y Rivaravia. Una y media de la mañana. Hay veda electoral. Seleccionamos más automóviles. Bueno, hay alrededor de uno, dos, tres, cuatro autos. Sigue siendo coche. El personal policial está en este último tiempo con varias dificultades con respecto a la cantidad de numerarios que tienen. Pero en compañía de ellos y nosotros con los inspectores que están en la vía pública estamos trabajando. Y por ahí siempre vamos un poco detrás porque sabemos que hay mucha venta de bebidas alcohólicas. Pero nosotros siempre hacemos la recomendación de que no es prudente. Podemos evitar muchas cosas graves, serios, inconvenientes. No solamente con riñas y riñas por ahí con armas blancas, sino también peleas de patotas o de grupos de barrios. Y también, por supuesto, conducir con alcohol en sangre. ¿Podés contactar también por allí que vendían estos conocientes, por ejemplo? La verdad a mí no me consta que haya habido. Lo que sí es el único lugar que se vendía comida en lugares que no son frecuentes. Porque todos cortan a partir de las doce de la noche a la una, un fin de semana. Y ahí podés comprar comida, qué sé yo, cuatro de la mañana. A mí me tocó ir a un lugar donde terminé de entregar la comida y me dijeron que avisara que si iban a necesitar las balas. Y bueno, yo a partir de ahí como que tomé algunos recaudos y dejé de asistir a esos lugares. Porque en definitiva entendí que, bueno, que puede ser algo un poco más complicado. Yo hacía este laburo por necesidad y bueno, me encontré con esta situación. Y la verdad que un poco de asistir con frecuencia a este lugar es desgastante porque vos sabés que estás haciendo algo que no corresponde y te podés tener problemas con la policía. Así que yo a partir de esa situación, en otro momento me tocó llevar bebidas alcohólicas en un bolso que tampoco pude contratar, solamente vi que llego la bebida a un lugar, a un privado. Este, donde, bueno, se ejerce la constitución claramente. Este, y a partir de esas situaciones, bueno, yo entendí que yo no iba a poder sostener esa asistencia a este lugar porque la verdad que no era tranquilo. Evidentemente es una cuestión un tanto más complicada para poder desarrollar. El sistema de venta de bebidas alcohólicas del faraón es comprar la bebida en el local y la entrega del mismo se hace en Rivadavia y obligado. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¿La lata? Sí, la lata. Cuatro lata. Es broma. ¿Dos? ¿Vos Juan? Sí, dos o cuatro. Muchas gracias, hijo. No me pararon, nunca me controlaron nada. Lo que sí me ha tocado ver es a media cuadra de donde yo estaba, por transportar bebidas alcohólicas, había un operativo de la policía chequeando el tránsito vehicular y los papeles de los vehículos que por ahí iban transitando circunstancialmente. Y bueno, qué sé yo, me tuve que ir media cuadra más y me llevaron ellos las bebidas alcohólicas. Y bueno, me pasó esa situación que, bueno, evidentemente, cuando están los policías cerca tratan de correrse un toque, igual me resultó risorio que 30 metros hagan la diferencia. O sea, nunca fue mi controlado. No. 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 No.